transgeneracional y proyecto sentido con marisol zurdo hola soy marisol zurdo experta en el transgeneracional y el proyecto sentido y colaboradora de la orden de hallar hoy estoy aquí con vosotros para hablaros de las proyecciones las proyecciones están indicándonos se están manifestando continuamente en nuestra vida y están indicándonos toda la información inconsciente que tenemos que venimos con ello del momento que nacemos y traemos de nuestro clan familiar del transgeneracional y también de la etapa de nuestro proyecto sentido que es la fecundación gestación nacimiento y primeros años de vida esas proyecciones se van manifestando en todos nuestros ámbitos de vida en el ámbito familiar en nuestras relaciones de pareja en el ámbito profesional y con qué finalidad esas proyecciones lo que están es queriéndonos llevar a toda esa información inconsciente que sobre todo en nuestras primeras etapas de vida en la infancia guardamos con la finalidad de proteger esa información que hemos guardado que podemos llamarlo momento semilla que es un estado de estrés o de dificultad por el que pasamos en nuestras primeras etapas fundamentalmente queda ahí guardado con la finalidad al ser dolorosa y traumática de evitar que se vuelva a repetir ese sufrimiento pero en cualquier momento de nuestra vida como el inconsciente es muy sutil y como lo que ve lo que toca lo que oye lo que huele pues en un momento determinado vivimos una situación que es sensible a esos estímulos y en grama en ese momento semilla y lo que sucede ahí es que volvemos a proyectar toda esa información inconsciente que estaba ahí retenida evitando volver a entrar en el sufrimiento entonces eso se está continuamente manifestando nuestra vida y es una oportunidad que tenemos a través de estas proyecciones de poder trascender esa información de tomar conciencia de qué se nos está repitiendo y qué nos quiere transmitir entonces una vez que llegamos al momento de toma de conciencia se produce una comprensión y desde esa comprensión tenemos la oportunidad de hacer un cambio de percepción para a partir de ese momento con ese cambio de percepción vivir otra realidad ver nuestra realidad desde otro crisma por eso las proyecciones es una buena oportunidad para acceder a toda esa información guardada por el inconsciente bueno pues por hoy ha sido un placer estar con vosotros